Los Ángeles, Estados Unidos, F. Guión La plataforma audiovisual Netflix anunció hoy en un comunicado que creará series y películas basadas en las novelas fantásticas de las crónicas de Narnia, creadas por C.S. Lewis, que han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Bajo el acuerdo alcanzado por Netflix y de C.S. Lewis Company, Los derechos de los siete libros publicados en la década de 1950 sobre el universo de Narnia quedan por primera vez bajo el paraguas de una sola compañía. Netflix has acquired the rights to C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia series and will develop new series and film projects based on the beloved books. 2018 Las series y películas serán una producción de Netflix junto a Mark Gordon, E.O.N.E., Douglas Gressam y Vincent Siever. Las amadas historias de Chronicles of Narnia han resonado en generaciones de lectores en todo el mundo, dijo Ted Sarandos, jefe de contenidos de la plataforma. Adaptaciones cinematográficas de Chronicles of Narnia ha visto previamente tres adaptaciones cinematográficas, The Lion, The Witch and the Wardrobe, 2005, Prince Caspian, 2008, y The Voyage of the Dantreader, 2010, que recaudaron más de 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial. En 2016 se anunció que llegaría a los cines una cuarta parte de la franquicia bajo el título de The Silverchair, pero el proyecto se frenó. Las dos primeras películas, The Lion, The Witch and the Wardrobe y Prince Caspian, corrieron a cargo de Disney, mientras que la tercera, The Voyage of the Dantreader, la llevó a cabo Fox. The Lion, The Witch and the Wardrobe y Prince Caspian, corrieron a cargo de Disney,